16 de septiembre, una noche para celebrar, una noche bien mexicana entre amigos Ven y celebra estas fiestas patrias a la granja discoteca Con la presentación de Alfonso, el Pony Uriarte Alfonso, el Pony Uriarte Y Oscar Larios Una noche de bohemia con los tonos de la música mexicana De ayer, hoy y siempre La cita es este viernes 16 de septiembre En la granja discoteca Alfonso, el Pony Uriarte Que todo acabó, que ya te perdí Vaya en tu pecho una huella de mí Y Oscar Larios Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Una noche entre amigos Una sola presentación Un solo día En la granja discoteca Las puertas abren a las 8 de la noche Llega temprano Para más información, marca al 316-304-7511 Celebra en grande nuestras fiestas patrias En la granja discoteca